Funcionarios del Parque Nacional Corcovado, en conjunto con oficiales de la Fuerza Pública de la Región 10, redoblan los esfuerzos y realizaron un operativo en los sectores de Río Claro, Las Quebradas, La Nueva, Molina y La Venado, esto en el Parque Nacional Corcovado. En este lugar lograron la detención de tres sujetos de apellidos Cordero, Fernández, Juárez Matarrita y Valverde Zúñiga, este último con orden de captura. Estos sujetos fueron presentados ante la Fiscalía de Fragancia de Corredores y Fiscalía de Golfito. Los mismos enfrentarán una causa penal por delito de infracción a la Ley de Minería y Vida Silvestre.